Número mejor. Número uno es Tony Biffle. Número dos, Marina del Jalazgo. Número de Álvaro Elisa Guijal. Número ocho, Rega Jimeno. Número dos, Chivas Riscote. Número quinto, Dasha Jones. Número quinto, Ana Cruz. Número dos, Miguel Martínez Méndez. Número cuatro, Ana Suárez. Número cinco, Gaby Acerte. Número cinco, Cristina Sosa. Número dos, Carlos Ferrari. Número dos, Alejandra Quilante. Número dos, Azul Traoré. Número ocho, Dara Togácevic. Número ocho, María España. Número cinco, César Camidera. Número dos, César Camidera. Número dos, Jorge Méndez. Número dos, Jorge Méndez. Número dos, señores Juan Morales y Juan de Dios Poyón. Número dos, Jorge Méndez. 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 N ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gianni! ¡Gracias! 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 ¡Eres tan bajo como todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ver las todas! ¡Gracias, equipo! ¡Gracias a ver las todas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No ves que la coge, coño! ¡No ves que la coge, coño! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡No! ¡Vamos a Oeste! ¡Vamos a Oeste! ¡Vamos! 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 ¡Ya tienen que ver los kilómetros! ¡No quitar nada, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que terminar al suelo, capitán! ¡Hay que terminar al suelo! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Está una incisionada, Carlos! ¡Está incisionada, Carlos! ¡Bien! ¡Bondoncia! ¡Sate atento! ¡Bondoncia! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Esperta, ¡vamos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aguaggamos! ¡Aguaggamos! ¡Gracias! ¡I falso! ¡Gracias! ¡Aguagra! ¡Gracias! 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 ¡Un segundo! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¡Fuego! 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 ¡Es imposible! ¡Vamos! 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 ¡Están todas a decir las otras! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aguantamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.